Respecto a la resolución de la SCJN, Fue Robledo comentó. No es un ámbito de aplicación general, es un criterio para los juzgados, en donde tienen que resolver, es donde hay juicios, simplemente no aplica al Seguro Social. En ese sentido se calculará la pensión de personas que están en modelo de transición en 25 salarios, en respeto a su trabajo que ya realizaron, refirió durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el fallo de la SCJN no afecta al grueso de los trabajadores, solamente a aquellos de la llamada generación de transición que solicitaron pensionarse con la antigua ley del INSS de 1973 y al mismo tiempo demandaban actualizar sus pagos por este concepto con una interpretación de la nueva norma a fin de beneficiarse del tope de 25 salarios mínimos de la nueva norma o ley de Afores. ¿Cuál era la ventaja de la ley del INSS de 1973? Para la generación de transición es más conveniente optar por el régimen del 73. porque su pensión es vitalicia, se la paga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si eligieran la ley del 97, las Afores pagan la pensión, pero solo hasta que se agoten los recursos del trabajador, han explicado expertos. Gracias. Gracias.